de la ciudad de Tamaulipas. Muy buenas noches, tengan todos ustedes a este su espacio informativo noticable. Bienvenidos a la información. El día de hoy bastante, bastante información sobre el municipio de Ciudad Madero, Tampico y Alta. Mira, permíteme informarle los teléfonos para que usted esté al pendiente y nos dé su opinión. Tenemos los teléfonos por ahí en imágenes, tres cincuenta y siete treinta y dos cero dos, repito, tres cincuenta y siete treinta y dos cero dos. Déjenos llegar su opinión y es importante para nosotros lo que usted nos haga saber. Y en nuestro correo electrónico rápidamente noticable guión bajo tam arroba grupo evi punto punto com punto MX. Ahí está la dirección de correo y los teléfonos. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy con la información. Tenemos para el gobierno de Ciudad Madero la siguiente información. Como parte del programa de embellecimiento de la ciudad, el ayuntamiento de Madero continúa con las acciones para rehabilitar y dar buena imagen a las principales arterias viales. Este lunes a través de la dirección de servicios públicos se inició con los trabajos de limpieza de una gran extensión de la avenida Monterrey, de la avenida Álvaro Obregón a la trece de enero, en donde trabajadores de dicha área efectuaron la remoción de tierra para reparar el terreno en donde el municipio ha decidido plantear la colocación de adoquín. De acuerdo a la información, proporcionado un total de dieciocho trabajadores están abocados a dicha tarea a lo largo de tan solo veinticinco metros a lo largo de la vía por ambos extremos, lo que se realizarán igualmente en otras avenidas a la urbe petrolera. Esa es la información en cuanto a este municipio y bueno, pasando a otras noticias, permítame indicarle que ajeno a las actividades sindicales que se han realizado para el cambio de directiva, se mantiene la jurisdicción sanitaria número dos, el jefe de dicha área, Ernesto Lavín Hernández, con el cual tenemos una entrevista por ahí, descartó que haya conflictos o problemas, esto en la prestación de servicios de salud, ya que se entablaron diálogos precisamente con las planillas de ambos promoventes y con el gremio obrero. Vamos a esta nota de la jurisdicción sanitaria. Afortunadamente en esta jurisdicción sanitaria no se han dado actos de violencia, se han conducido con responsabilidad, dos planillas que están contendiendo y ustedes podrán constar. Bueno, esto, la autoridad siempre se ha mantenido muy respetuosa de las, este tipo de actividades que están. Bueno, esto es lo que nos indica por ahí el jefe de jurisdicción sanitaria y vamos a volver en un ratito más, vamos a un corte y regresamos con más información. Que si habrá otro aumento al pasaje no puede ser después de tantos cambios. Al volver. Desde Tamaulipas. Desde Tamaulipas. Ya estamos de vuelta con más información aquí en Noticable. Y bueno, antes de irnos a un corte estábamos hablando precisamente de la jurisdicción sanitaria. Tenemos otra nota respectiva, más sin embargo, esta nota es sobre la vacunación de lo que es la influenza H1N1. Y al respecto nos indica el mismo jefe del área, Ernesto Lavín, quien comenta que ya se ha cumplido con la meta de vacunación y que actualmente son ocho mil personas las que han sido vacunadas, incluyendo en esto mujeres embarazadas. Sí, hasta ahorita se han cumplido satisfactoriamente al cien por ciento las metas establecidas para la vacunación al personal de salud, la vacunación a los menos suficiente vacuna, la cual ya ha sido abastecida por el nivel central. Esto es en cuanto a la jurisdicción sanitaria. Y bueno, cambiando un poquito el tema, vámonos con a conocer las propuestas del aspirante a cargo del dirigente sindical, el cual pues nos hace conocer lo que tiene en mente en cuanto a propuestas y aspiraciones. Esto en la sección 51 del sindicato del salud, esto lo indica el señor Adolfo Sierra Medina y señala que faltan bastantes, bastantes cosas por hacer en esta área. En base a todo eso, yo los invito a que el próximo 15 de febrero nos puedan respaldar con su voto. Sí, un voto que les va a garantizar el compromiso de un servidor de mantener el ritmo de trabajo, de buscar formas y estrategias que nos permitan mantener la continuidad en la mejora continua de sus derechos tanto laborales como económicos. Siento que vamos aceptablemente bien, debiendo reconocer que aún tenemos deficiencias, que tenemos algunos detalles que tenemos que ir corrigiendo en el camino, pero finalmente es el reto de nosotros, buscar la mejora. Esto es lo que dice el señor Sierra Medina y bueno, hace otro comentario ahora respecto a la planilla opositora en donde trata de desvirtuar el proceso electoral interno. Esto al referirse a las acusaciones que se han hecho en su contra sobre la falta de transparencia a la asignación de estas plazas. Tenemos el comentario del señor Sierra Medina y bueno, trata de defender pues su punto de vista. Bueno, comentábamos del programa para regularizar el personal eventual que de los llevamos un 68 por ciento de, de, estamos hablando de mil 168 trabajadores que a la fecha traemos regularizados. Esta es la información y bueno, vámonos a un corte rápidamente, pero al volver le tenemos más información. Árboles y cables caídos deja el norte de esta semana. Desde Tamaulipas. Mantente en comunicación con nosotros. Marca 357-3202. Línea directa. Ya estamos de vuelta con más información. Hace un momento le comentaba que este norte que acaba de pasar pues trajo consecuencias. Los vientos del norte llegaron a 65 kilómetros por hora. Esto lo trajo el frente frío número 30, el cual con caída de árboles pequeños provocó por ahí algunos conflictos en la ciudad y también pues provocando daños con espectaculares. Esperando que este jueves el frente frío número 31 haga un descenso de temperatura. Vamos a enviar rápidamente a esta nota de el norte. Sí, efectivamente el norte con rachas. Un anuncio espectacular de grandes dimensiones que estaba muy flojo y... Así es, esto fue lo que afectó el norte. Y bueno, hablando de nortes, déjeme informarle sobre el clima. Vamos a ver la temperatura actual del día de hoy. Miércoles tenemos el cielo nublado y los vientos del norte de 40 a 45 kilómetros por hora. El puerto se encuentra cerrado por el día de hoy y una temperatura actual pues bastante agradable de 14 grados centígrados. Para el día de mañana jueves tendremos también el cielo parcialmente nublado y una temperatura variante entre 14 la máxima y la mínima de 12 grados centígrados. Esto es la temperatura para el día de hoy. Y bueno, esa fue toda la información del día miércoles. Espero que usted se duerma bien informado y lo espero como siempre el día de mañana. Espero que nos acompañe. Muchas gracias a todos aquellos que se comunicaron con nosotros o los invito a que nos manden un correíto para finalizar el programa. Por lo pronto yo lo dejo descansar y lo espero el día de mañana. Con más información, mi nombre es Alma Cárdenas. Le espero en Noticable.